Amigos, gracias por estar con nosotros. Bienvenidos a una emisión más de Lo Que Uno Se Entera. Estoy emocionado, contento, feliz, con placer desbordador de tener aquí. Por fin se nos hizo a todo el... Bueno, no todo porque son muchos más los que colaboran, pero estar aquí con la gente de Farándula 021. ¡Sí! Nada más nos faltó merengón, merengón. Nada más merengón. Aquí está tu cuerpo. Pero mírate, aquí está el cuerpo, la supermana, la gran Pilar Bolívar, primerísima actriz, además de comunicadora sensacional. Bueno, la supermana ya sabes que es una reina extraterrestre. El cuerpo es psiquiatra, además. Y la rubia natural Maniwis. ¡Y Horacio Villalobos! ¡Y Horacio Villalobos! ¡Bravo, otra vez! Oigan, yo no sé qué va a pasar hoy. Tengo miedo. ¿Por qué? Porque ahí les va. O sea, no, te voy a explicar por qué. No sé si al final esto va a ser como una recomendación de ver o esto va a ser el averno. No sé qué va a ser. ¿Qué opinan? No, no, a ver, pollito chicken. Pollito chicken, gallina ajena. Date quieto. Esto puede ser de todo un poco. De todo un poco. De todo un poco. Hasta la sección. La variedad está el gusto. Hasta la sección. El chiste es comernos el pollito. No, bueno. Yo lo que estoy cooperando, ¿o no? A ver, a ver, enséñale cómo se come uno el pollito. Quedamos muy cerca, ¿eh? Maniwis, ahí muy cerquita, muy cerquita. Y también eres rubio natural. También, ¿eh? Mira, que se vea el rayito. Podemos hacer un pollito rostizado. Exactamente. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Yo por si no te mareas. Mucha vuelta, mucha vuelta. Mucho capirucho. Oigan, bueno, de verdad es un placer que estén aquí. Es un gustazo. La gente está muy emocionada porque decía, bueno, los escuchamos ahora, pero qué padre también poderlos ver en una plataforma como el podcast. Y yo no sé cómo se sienten ustedes de entrada, pues, de andar por acá, por estos lares, ¿verdad? Están recordando, yo sí, hicimos tantos años parándula 40. 11 años. 11 años. 11 años al aire en ADN 40. Entonces, si entras y vienes a hacer, pues, que la verdad, el podcast se llama Farándula 021 y viene absorbiendo y viene recabando todo lo que hicimos, muchas de las cosas que hicimos en Parándula 40. Yo me siento en casa, me siento súper contenta y aquí con Pollito Chicken, muy feliz. Además, imagínate la emoción que tenemos, Pollito, de decirte aquí, en vivo, con tu público, que hoy es tu último programa y no pasan nuestra fecha a nosotros. Eso no todo. No me extrañaría. ¿Aquí puedo hacer cachetadas o no? ¿También se hablan las cachetadas o qué? No, no, no. No va a haber cachetadas porque, como es tu último programa, pues, queremos que te hagas un buen sabor de boca, chiquen. Gracias, gracias. Es que el espacio nos han dado a nosotros. No me habían avisado, pero miren, si es con ustedes, está bien. Aquí es en la tele, muy mucha crueldad. Se quedará en mejores manos, se quedará en mejores manos. ¿Y suele suceder si no preguntenle a Merengón? ¿Qué fue lo que se quedó en ADN 40? Oigan, es una cosa de la vida, así pasa. Vean la película All About It para que entiendan cómo fue que Merengón se quedó en ADN 40, nosotros patitas, patitas para la calle. Sí, patitas para la calle. Oiga, pero yo no sé cómo le has hecho tú para seguir, mi querido Horacio, con este gran equipo, todos juntos, para un lado, para el otro, para el otro. O sea, ¿cómo le haces para que todos sigan contigo? A ver, yo te lo contesto. Porque en la distancia corta, Horacio Villalobos es un gran amigo. Sí, trabajar con él es un dolor de lo que usted ya pensó. De aquí puedes, ya sabes, también es podcast, puedes decir lo que quieras. Dilo, dilo, dilo. ¡Correctivo, correctivo! A ver, no, pero es como, estamos en contra de la transfobia. Exacto. No, 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 no. No, recibe, a las mujeres no se les toca, nada más, si el cuerpo se equivoca, le toca a su cuerpo. Y al cuerpo, no le vendría mal unas cuantas cachetadas, sobre todo para la cintura, pero bueno. Porque a mí me pegan en la panza. Oye, que te dicen que eres de poco pecho, pero de mucha panza, ¿verdad? He escuchado eso. También tengo pecho, no te preocupes. No, bien, bien, bien. Pero ¿cómo le dices escuchado? Velo. Es cierto, estamos en televisión. Exacto. Pero bueno, respondiendo a la pregunta. No, en televisión. Vamos en orden. Respondiendo a la pregunta, es que Horacio es muy buen amigo. Esa es la verdad de las cosas. Sí, trabajar con él es un poco difícil porque él es cuasi soldado. Entonces. Yo, que no pertenezco a los medios, ustedes lo saben, yo estudié medicina, soy especialista con Horacio, aprendí algo, rigor. Exactamente. Y esto me ha servido mucho justamente para saber cómo asentarme, cómo hablar y cómo comunicar una idea sin cagarla. Y si has aprendido. Muy bien. ¿Te digo por qué? Porque si no, ya no estarías aquí. Si no, ya te hubieran dado cuello. A ver, mira, te voy a contar lo que hemos hecho juntos y tú has sido de primer nivel. Lo primero que hicimos juntos fue desde Gallola, que fue un exitazo en una época, en un momento en Telehit. Y después de, bueno, durante, desde Gallola hicimos tres espectáculos para Cabaret, que eran una gozada, que eran preciosos, escenografía divina, vestuario divino. Hicimos desde Gallola el show, había una vez desde Gallola y después hicimos Telebasura. Que los tres fueron exitosísimos. Por toda la república. Por toda la república. Pero además, shows muy lindos, con gran vestuario, escenografía, iluminación, música, baile, etc. Luego, hicimos Nocturninos, que también fue un parteaguas en nuestras vidas. Un programa divino en MBS, del cual nos sacaron, evidentemente, porque hablábamos de más. Después, posteriormente vino Farándula 40. Estuvimos un total de 11 años haciendo Farándula 40. Y después esto se transformó en podcast. Entonces, en todas las aventuras que hemos tenido, incluida la nueva aventura, que es un acto de Dios, que también es una obra genial. Y nuestras aventuras teatrales, Horacio, porque tú y yo también. A ver, esto con desde Gallola. Por otro lado, Pilar y yo, juntos, levantamos un corazón normal, una obra ganadora del Pulitzer y del Tony. Hicimos. Déjame interrumpirte, que era una cosa brutal. Está Hernán Mendoza, ¿no? Sí. De verdad, fantástico. Y Pilar, estaba de aplauso. No, 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 todos. Una obra que te tocaba mucho. Como habrás visto, cosas pinches no hacemos. No, 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 me queda claro. Después hicimos un acto de Dios, que además, directamente de Broadway vinieron los creativos, el productor, y nos felicitaron el trabajo que habíamos hecho, tanto la señora como yo. Luego vinieron los chicos de la banda, que también es una producción de primera clase, y actualmente un acto de Dios. Entonces, yo creo que el rigor no sirve, porque si no hay rigor, entonces todo esto que hicimos, no lo hubiéramos logrado o lo hubiéramos hecho, pero pinche. No, y yo me acuerdo, de hecho, desde Válvula de Escape contigo, desde antes, o sea, estamos hablando de una historia muy importante en la televisión, y hoy cómo se sienten con esta, si vale la palabra, migración a otro formato, a un formato de podcast, un formato donde creo que son mucho más libres, donde pueden decir, sí, de a por sí, siempre han dicho lo que se les dé la gana, o no, no son tan libres. Fíjate que a nivel conceptual siempre hemos dicho lo que hemos querido, porque en el momento que a alguien se le ha ocurrido callarnos la boca, vaigón, verde, eso no existe en nosotros. Sí somos con un lenguaje un poco más florido, porque el medio, el medio en el que estás lo permite. Eso, de verdad, pero no con respecto ni a los conceptos, ni a la filosofía, ni a lo que pensamos. Lo único que cambia un poquito es lo florido del fucking lenguaje. Ni siquiera el rigor para preparar los programas, ¿eh? Igual, preparamos nosotros el podcast, Maniwis, pero nos cuesta horas, nalga, para ver series, películas. Temas, analizar. Sí, investigar un tema, recuerden, o sea, hemos hablado de temas en la sección que en ningún otro programa se han atrevido a hablar, se ha podido, y la gente los acepta. Yo me acuerdo que cuando iba a empezar el podcast, eran top uno, apenas se había lanzado el teaser nada más, ¿se acuerdan? No, o sea, que ni siquiera había salido el programa y ya estaban hasta arriba. Mira, ¿sabes qué pasa? Que creo que llegamos en el momento preciso, al lugar preciso, cuando teníamos que llegar. Porque Farándula 021, desde su primer episodio hasta el de hoy, que es el 101, que ya está en todas las plataformas, hemos estado siempre en el top ten de todas las plataformas. Entonces, lo logramos bien. La migración fue bonita y gracias, además, a Luciano Pasco, director de ADN40, cuando nos avisó que el programa terminaba, y no por rating bajo, ni mucho menos, sino por la pandemia, y era un programa caro para los estándares de ADN40, nos avisaron con seis meses de anticipación, ocurrió algo que yo nunca había visto en la televisión, dieron indemnización, lo cual fue muy lindo, y nos permitieron utilizar el nombre Farándula, que aunque yo lo había inventado, ellos lo habían registrado, porque era una producción de ADN40. Y entonces, nos jalamos al público que teníamos, el nombre, y eso fue pues un gran acierto. Un plus muy grande. Porque desde el primer momento, gracias a la gente que nos sigue, que son, como le decimos con todo cariño, nuestra comunidad, el podcast es un podcast exitoso, ganador, tanto que llegamos con el chicken. ¡Eso! Que no cualquiera llega con el chicken. Bueno, vino Alfredo a Adame, pero igual aquí estamos. Ay, Adame, 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 vino por lo de Soy Famosa Cámara de aquí. Y que tú también estuviste ahí. Yo era el contador. Un conductor con Atala Sarmiento, una cosa bonita también. Besos a Atala. No, no, no. Un realiciero muy cuyello. Muy pasado de Birch. Muy pasado de Birch. ¿Cuál, cuál, cuál? Sí, sí era rudo, ¿no? Pero era mejor que ver Los Montaneres, ¿están de acuerdo? Totalmente. Claro. Los Montaneres los hicimos pedazos. Sí, sí, yo los escuché, yo los escuché, por eso lo sé. Es muy cursi, la verdad. No, y aparte, pero defendiendo modelos, ¿no? Modelos de estructuras familiares que hoy por hoy no deben existir. Exactamente. Ahora, hay una cosa muy interesante y lo acabas de decir, oración, en este sentido. A ver, ustedes tuvieron una comunidad muy grande en Telejit. Sí. Ahí está. Luego, se van a MBS y esa comunidad los sigue. Luego vienen a TV Azteca, los sigue. Ahora en el podcast los sigue. Estamos hablando, entonces, que no es un tema de en qué televisora estás. No, no. No es un tema de en qué horario estás o en qué día. Es un tema del contenido que es. Exactamente. Además, andamos en la calle y nos siguen. A nosotros, fíjate, yo con... Pero a ti para meterte en la cárcel, hermano. No, para que pagues la cuenta. Para que pagues la cuenta. Para meterte al antirábico, mi amor. Con 56 años humanos, a mí lo que me llega de ola recurrente es, yo te veía escondidas antes de Gallola. Esos chiquitos que nos veían escondidas hoy ya crecieron y son gentes totalmente contundentes, pensantes. Y ahora estas personas son fantásticos porque resulta que, claro, tenemos un público que con nosotros se formó. Y eso es increíble. Igual tú nos veías, chiquen, cuando apenas eras un huevo. Es correcto. Era un huevo yo. Era un huevo. ¿Cuántos años tienes, chiquen? ¿En dónde? En la vida. En la vida. En la vida. Yo tengo 50. ¿Cuántos tienes? ¿Tú siempre vas a ser un niño? Orgullosos, 40. Ah, pues andale. Te ves de más. Te ves de más. Gracias. Más traqueteado. Con Lorena Herrera me veía peor. No. Cuando yo lo conocí, traía un look de Lorena Herrera que lo hacía a veces mayor. Y además pasó de moda. Le dije, por favor, córtate ese pelo. Y sí. No me hizo caso. Aquí está. Y quien verdaderamente influyó fue tu mujer, Jessica Bullman, aquí la adoro. Y mira qué bien te ves. Se quitó 20 años, ¿eh? No, y también influyeron cuando me dijeron, ¿quieres entrar al fin de semana? Venga, le dije. No, pero ahora, por ejemplo, llega esta área y todas las chicas de los chicos, a ver, un solito, solito. De lo chiquito que se ve. Ahora, yo sigo dudando. ¿En realidad te confundían con Lorena Herrera por el pelo o por las tangas? No, por ambas. Y también me hablabas a esas culebras. O sea, todo se hacía, todo se hacía. Oigan, a ver, a ver. Hay una cosa, perdón, quiero decir una cosa. Con respecto a lo que dice mi querida superhermana. La gente que nos veía a escondidas siendo niños o adolescentes cuando seamos desde Gallola, que hoy en día son hombres y mujeres, lo que me llena el corazón es que nos dicen, gracias a ustedes, nos dimos cuenta que yo no estaba solo, que no era el único que era así, que yo no era el freak que me hacían creer en la escuela o mi familia. Y entonces, de alguna manera nosotros, que además fue el primer programa, el primer programa, escúchenlo, que incluyó a personas trans ahí, que estaban ahí por su talento, con un asunto de morbo. Es más, el primer miembro de desde Gallola es la supermana. Y entonces, de alguna manera, creo que ayudamos a cambiar la historia porque ahora, bueno, la gente ama a las drag queens, a las dragas, etcétera. Pero antes no era así. En el 2004, 2005 que empezamos, no era así. Era políticamente correcto ser homófobo, era políticamente correcto ser misógino, era políticamente correcto ser racista, ser clasista. Y nosotros, con desde Gallola, íbamos al contrario, acusábamos al poderoso, nos metíamos con la iglesia, con las castas, con el gobierno, con todo lo que nos oprimía y jodía, con la heteronorma, con todo eso, y lo hacíamos con puritita intuición, ¿eh? Y de forma lúdica, eso también es importante. Y de forma lúdica. Y también a los papás. Oye. Porque hay padres de familia que hoy también me los topo y agradecen que ese programa, allá y entonces, les puso una semilla que después creció. Y después la gente dice, es que mi hijo no estaba mal. Y es que ustedes como estos personajes. Pero algo muy importante también. Esto se hizo sin ninguna pretensión de vamos a dar una lección de vida. Nunca. No, no, no. No, se hizo únicamente con el corazón y obviamente con el objetivo que era hacer una crítica social. No, y la verdad es que, les voy a platicar algo. Metíamos los chistes que a nosotros nos daban risa. Sí. Punto. No había una agenda y había algo muy claro. Nunca pontificamos. Porque cuando pontificas la comedia se vuelve muy mamona. No, no. Entonces, nunca. Nunca pontificamos. Yo creo que también es súper importante y que se ha logrado con este equipo. Nunca es quedarnos o quedarse en las glorias del pasado. Nunca. Se mencionan hoy porque son numéricas. Porque son fundamentales. Pero siempre es estar a la vanguardia. Siempre es reaprender. Como ahora lo decimos muchísimo, Chiquen, en la mesa, en farándula. De repente, la que está reaprendiendo a vivir en esta nueva sociedad soy yo. No, o sea, cómo vemos hoy por hoy el clasismo, el racismo, la misoginia. Y eso también la gente, los que eran muy, muy chicos, y también la gente mayor se identifica muchísimo. O sea, todas las edades no tenemos un target tan definido en el sentido de nada más los chavos de tal año o tal año. Es que, ¿sabes qué es padre? Es muy, muy amplio el diapasón de las personas que nos ven o no se escuchan. Es impresionante lo que ustedes han generado porque, de entrada, creo que hacen algo. No, no, te lo digo de verdad. O sea, no sé si es cierto. Gracias. A ver, ustedes han logrado hacer un producto en un momento, en otro, en otro y en el otro, donde ni siquiera tienes que ser incluyente. Porque, a final de cuentas, lo que ustedes hacen es simplemente ser como son y aceptar a quien está. Creo que eso es bien bonito. Rápido, déjame decir algo rápidamente. Ahí, pobre cuerpo que lo ha hablado. Ahorita va a hablar de mucho sexo, mucho sexo. Valle, bueno, nosotros hacemos todo lo que tú ves que producto, televisión, radio, podcast, lo que sea, es para los humanos, no es para los gays, no es para la heteronorma, no. Es algo que pensamos en general y yo creo que ese es el gran secreto. Una cosa, perdón, cuerpo, yo sé que quieres decir nada más. Es un acentito y luego ya te dejas ir. Mira, cuando me decían que desde Gallo era un programa gay, yo les decía no. No, no, a ver, de entrada, gallola no significa hola gay, no. La gallola es la parte alta de los teatros. Estaba la crítica. Era una coincidencia, pero el programa era un programa, porque además al momento que hubiéramos dicho es un programa gay, estamos excluyendo a las demás personas, no. Era para todas las personas, porque el mundo lo formamos todos. Sí, tenemos que ayudar a que las minorías, como saben, la gente gay, bisexual, transexual, obviamente también las mujeres, tengamos equidad, todos, todos, y que no vivamos en la heteronorma que nos ha asfixiado. Pero nunca fue nuestra intención hacer un programa que segregara al público, al control, era incluyente. Ahora sí, cuerpo, vas. Perdón, 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 perdón. Es que la producción nos pidió que no se dejáramos hablar. Ahora sí, abiertamente. Oye, pero además, nunca han sido Carmelo y el Poliéster, ¿me explicó? Ah, no. Siempre han sido otras cosas. No, esa es otra. Mira, ese punto que tocas es muy importante. La tecla negra. Es muy importante, porque, y no es por hablar de Maniwis, pobrecitos, pobrecitos. Pero con Maniwis fue la primera vez que la comunidad no se sintió ofendido ni visto como un objeto de burla. Caricaturizado. Exacto, exacto. Y pues, bueno, o sea, el público no es tonto. Y eso es nuestro ADN, no burlarnos de la gente, no subestimarla. ¿Sí me entiendes, chiquis? Siempre tratarla con respeto, como lo que es. Pero, ¿por qué le dices chiquis? Es chiquis. Correctivo. Enseguro nos hablamos como que. Correctivo. No, no, no. No te metas. A ver, no. No te metas. Ay, sí, perdón. Muy sulibido. Porque antes de que llegaras, era chichi. Y así nos acabamos evolucionándolo. Quiere un approach. Quiere una cercana. A ver, cuerpo, cuerpo, cuerpo. El cuerpo lo sabe, lo sabe. Se nos acabó el tiempo, muchachos. Muchas gracias. Oiga, lo que yo quiero decir es, el programa trabaja en algo de forma orgánica que se llama inteligencia contextual. Muy bien. Son personas que tienen aquí experiencia en muchas áreas, de muchas formas, de muchos ángulos. Y entonces preparan justamente algo, como Maniwis lo dice, para no subestimar al público y decir, ustedes también pueden pensar, criticar y abordarlo de muchos temas. Y esto es algo que tienen muchos años haciendo y que he estado aprendiendo con ellos. Y que además están cargados. Bravo, cuerpo, bravo, bravo. Cuerpo y le cuerpo. Y que además están cargados de un humor. Por ejemplo, les voy a contar una anécdota. Hoy en la mañana estaba yo en el noticiero que hago en radio y me decía mi compañera que da noticias, María Fernanda Navarro, le mando un saludo. Y me decía, ¿sabes por qué? Cada que damos una nota y alguien dice que pasó algo en la Condesa, me doblo de la risa. ¿Por qué creen? ¿Por qué creen? ¿En la Condesa? ¿Dónde 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 grabamos el podcast? ¿Dónde la Condesa? 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 Ojo, nada que no hayan visto o tenido en la boca. Eso es importante. Pero fíjate, empiezan a convertirse estos jingles, cantos en imaginario colectivo. No, pero espérate. Es que esa canción... Ya viene nuestro éxito musical. Déjame contar. Espérate. Esta canción la escribió un señor llamado Tareke, que es un encanto, que le mandamos un beso. Iba yo caminando hacia el podcast, eso es real, iba yo de su casa, que es en la Condesa, al podcast, que es en Podbox, que está en la Condesa, y voy en chinga caminando porque la cita es a las ocho de la noche, y oigo un grupo que están con unas percusiones cantando en la Condesa, donde la ver, cacao, casi que es más gruesa, y no sé por qué, miren, se me pegó aquí. Es que es como mantra. La canción. La canción. Y entonces llegué, y como no tenemos filtro en el podcast, les conté y nos doblábamos de la risa. Entonces empezó a convertir en un himno. Después, cuando viene el momento de volver a hacer un acto de Dios, que ha sido una labor titánica porque Pilar, a Pilar y a Agustín, el productor ejecutivo, se les ocurrió, ¿por qué no? Ahora, los papeles de los arcángeles, que antes los hacían dos actores, los hacían Maniwis y Supermana, ya que la convención en la obra es que Dios posee el cuerpo de Horacio Villalobos para hablar con la gente de México y darles a conocer los nuevos diez mandamientos. Entonces, esa misma convención también se podía aplicar en los arcángeles Gabriel y Miguel. Quizás para el 2017, cuando lo hicimos, hubiera sido muy arriesgado. Sí, no, no, no lo teníamos ni por aquí. Ni por acá. Obviamente, no. Tú vas directo con tu Biblia, con la obra. Como tiene que ser. Exactamente. No podíamos jugar con ella como jugamos ahora. Tú sí lo pensaste. En esa época. El día que yo vi el estreno de un acto de Dios, Mamamela, que en Pants descanse, y yo, estábamos ahí. Cuando acabó la obra, le digo, esto sería genial si estuviera la Maniwis y la Supermana. Inmediatamente los de seguridad le dijeron, no se acompaña, señorita. Y la sacaron del teatro. Y años después, fíjate qué visionaria, estamos ahora triunfando. Tenemos llenos totales. Los aplausos al final son de pie. Nada más citar, fíjate, de este tamaño es el público que tenemos. Nada más citar la palabra cuerpo y la gente aplaude. Bueno, a lo que iba. A lo que iba. Entonces, al momento que a Pilar y a Agustín se les ocurre eso, que yo ya este año, bueno, el año que acaba de terminar, yo ya no quería hacer teatro porque habíamos terminado la exhaustiva y exitosa temporada de los chicos de la banda. Pero bueno, me gusta. Y entonces Pilar... Es una droguita. Es una droga. Entonces Pilar la readapta para que sirva como vehículo para el lucimiento también de Superman y Maniwis. Entonces la obra conserva su esencia, por supuesto, todo revisado y hablado con el autor David Jabberbaum, quien, por cierto, el día del estreno, cuando volteo, veo a David Jabberbaum con Mamamela, Superman, a Maniwis echando mezcal. Joteando de uniris. Joteando sabroso. El estreno del 2-17. Del 2-17. Y bueno, se hace esta adaptación que para mí fue muy difícil porque yo ya la tenía tatuada de una manera. Yo era el tatuaje, se movía un poquito, pero nada más un poquito, pero seguía siendo igual, pero diferente. Es bien difícil como actores. Muy difícil, muy difícil. Y entonces se logra y todo esto viene al cuento porque Pilar, que es una, perdón, perdón el francés, una Bertolucci parada. Qué bárbaro. Se le ocurre meter algunos de los running gags del podcast. Fue idea de ella. Bueno, cuando yo el día del estreno empiezo a ver cómo la gente pide el correctivo para Maniwis. El Otra Oportunidad, cuando decimos la Condesa y todo el teatro canta donde la verga caucasi que es más gruesa. Es impactante. Es impresionante. Sí. O sea, la respuesta de, por eso le decimos que no son públicos, son comunidad. Y entonces, Pilar, es cuando dices, a ver, la gente hoy se queja de que no va al teatro, ¿no? O sea, de que no están llenos los teatros, de que la gente no quiere estar. Y ustedes no regalan boletos y tienen lleno todo el tiempo. No, ni tenemos cortesías. A ver, lo que pasa es que hay dos tipos de teatro. O sea, tanto en el teatro comercial como en el cultural como en el universitario. El buen teatro y el mal teatro. Cuando hay buen teatro, la gente sí va a las salas, de verdad. Se quejan las personas cuando dicen, ay, yo no sé por qué en mi obra no viene nadie, porque está bien pinche. Está muy piñacata, está muy piñacata, por eso no va la gente, ¿no? Y hay otras que son tan, pero tan piñacatas, que también sí va la gente. Porque ese es el target. Así están. Así es. No, en un acto de Dios está totalmente, la gente sabe a lo que va, va la comunidad y también va gente que quiere ver la obra. Oye, también, Pilarica, porque hay gente que dice, ay, por favor, vengan al teatro, pero llenen las salas, a todo mundo le sobran 17 mil pesos en la cartera para que paguen su boleto. Sí. No, también es eso. No, y esa es otra, que tenemos boletos. Horacio y yo, si algo nos hemos siempre preocupado como productores, es que los boletos sean accesibles. Claro, Arina. O sea, muy buenos precios. Por ejemplo, ahorita también en el Teatro Shola, los martes estoy con una obra que dirigí que se llama Frida, ¿no? Calo, viva la vida. Y es padrísimo ver cómo sí va la gente. O sea, ¿por qué van? Porque saben que hay calidad, porque el nombre de uno, de verdad, saben que uno, o sea, haces todo el esfuerzo, tanto en el texto, en la escenografía, el vestuario. O sea, somos, la verdad, sinónimo de calidad. Y hay una cosa, por cierto, el martes próximo en el Teatro Shola se presenta por segunda vez y ya la última función, Calo, viva la vida, con Ana Karina Guevara. Es una obra de Humberto Robles, dirigida y transformada por Pilar Bolívar, que Pilar Bolívar puede iluminar, puede hacer escenografía, puede hacer vestuario, entiende los textos, traduce. O sea, verdaderamente es un ser de teatro. Entonces, esta obra de Calo, viva la vida, que se había montado en otras ocasiones, Pilar la transformó en algo que me gustó muchísimo. Y vayan el martes al Teatro Shola, por favor, porque la van a pasar muy bien. Y los viernes estamos nosotros. ¿Y sabes qué hacemos, por ejemplo? No regalamos boletos, muy rara vez. Regalamos, por ejemplo, cuando fue el aniversario del podcast, que celebramos dos años. Sabemos que hay gente, mucha gente se acercó, diciendo, no tengo dinero para ir al teatro. Les regalamos los boletos. Y luego, por ejemplo, también ahora tenemos un 20% de descuento en todas las localidades para cualquier función de viernes, porque estamos únicamente los viernes. Y eso fue por el episodio 100. Esto fue por el episodio 100. Y porque además también estamos en crisis. Aunque el dólar esté barato, todo lo demás sube. Y también sabemos que hay obras de gran formato, muy pinches, que les cobran el boleto. Yo podría ver, por ejemplo, a la Dino en un dineral. Es lo que te digo. Y parece un show de parque temático. Es decir, ¿no? Sí, es eso. Es un show de parque temático. O no sé cuánto cuesten los boletos para ver cualquier otra obra. O hay unas mierdas ramplonas, pero que tienen a dos actores de telenovela y cobran carísimo, ¿no? Nuestros precios son accesibles para que todo mundo pueda ir. Y por supuesto que tenemos descuentos para gente de la tercera edad. Estudiantes. Estudiantes, todo eso. Porque sin público, que nosotros por suerte tenemos el favor del público, pues no hay teatro. A ver, la gente está vuelta loca en este momento en redes sociales. Cuando los de Xatlón vinieron, se pusieron así, ¿eh? Pero vean, está aquí Sharon, Mario Carlos, Mariel, que los ama, que acaba de escuchar el episodio 101. Mario Carlos, que canta en la... Ya cantaron. Ya cantamos. Horacio y la supermana, dice Gerardo. Carla Daniela son los mejores. Los amo. Dice desde Válvula de escape, te sigo, Horacio. Ya, gracias. Alicen, saludos. Walter Tzik dice, saludos desde Guatemala. Siempre los escucho. Ay, Guatemala. Tierra, bendita. Besos. Citlali, los amo. Cada semana me hacen mis jueves. Horacio, aunque nunca me puedes amar, yo te amo mucho. Gracias. Alicen, son unos genios. Marina, saludos desde Tijuana. Son lo máximo. Los amo. Paola, saludos a todos, excepto al Chiquen. Gracias, Paola. Ay, no seas cabrona. Qué suerte. Pero fíjate lo que dice. Sí, yo saludo. Pero mira, unas de cal, ¿no? Porque después dice Enrique Valdés, qué delgado se ve Mere. O sea, ¿qué estará queriendo decir? O tú, o yo, o yo. No, te confundió a ti con Mere. Te confundió con el Mere. Con Mere, pero no. Miren, ustedes, si no conocen, hay una marca de pasteles en Estados Unidos, se llama Pillsbury. Tiene un muñequito. Mere es el muñequito de Pillsbury. Exactamente. Búsquenlo. Búsquenlo y lo encontrarán. Así tiene sus piernitas, así, hasta con anillitos y todo. Jeremy es el cuerpo. Y luego, las piernitas se le rozan así. Sí. Ay, qué, 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 eso es horrible. A Mere y al cuerpo también. No, pero más a él, ¿no? Más a él. ¿Alguien que está viendo al mar? Pues Mere. De espaldas y tú estás en tu camastrín y le ves así la piernita. Mere, pues Mere. Bueno, Mere tiene piernas muy bonitas. Oye, a ver esa. Mira, dicen, TV Azteca debería pensar en darles un programa. ¿Saben cuánta gente tendrían viendo la televisión de nuevo? A ver, ¿puedes volver a leer eso, por favor? Creo que, a ver, a ver, a ver. Bueno, yo digo lo que dice la gente, ¿verdad? A mí, yo qué. Bueno, nos encantaría, pero creo que aquí no es la ventanilla correcta. Sí. Tú sabes cuál es, mi amor. Tiene su cuenta de Twitter y es muy exitosa la cuenta, ¿eh? Ahora, díganme algo. ¿Qué? De trabajar en Televisa a trabajar en MBS, a trabajar en Televisión Azteca, me imagino que debe haber marcadas diferencias entre cada uno, ¿no? Claro, a ver. ¿Cómo recuerdo? A ver, Televisa es un asco, punto. Ya no hay nada que decir. Es un asco de empresa donde encima nunca reconocieron nuestro trabajo. Jamás. Y cuando se dieron cuenta que éramos exitosos, lejos de apoyarnos y darnos presupuesto para hacer el programa que lo hacíamos con nada, me querían quitar los derechos. O sea... ¿Sigues esperando que te hable yermo del bosque o ya no? Todavía sí. No. Yo ahorita corriendo. ¿Pero para qué? Sí, sí, sí. ¿No ves que le dijo a Celarín? Cuando me propuso un programa. Dígate nada más, ¿eh? Me propone un programa. Cuando yo renuncio, te llama a ti. A todos. Dígate qué bonita gente. Entonces, obviamente, voy con Horacio y le digo, mira, está sucediendo esto. Oye, Guillermo, platiquemos, Horacio, tú y yo, hermano, qué buena idea. Te hablo por teléfono la siguiente semana y yo cada semana me espero. Mira, nada más. No, te hablaste. No, ya me habló a mí también, pero aquí lo importante es lo siguiente. Fíjate, Horacio, cuando me invita y entonces armamos el pool de escritores y de repente empezamos ya a grabar y salieron cinco programas y nos quedamos a trabajar cinco años sin goce de sueldo. Ojo, Horacio nos dijo a todos en ese momento, desde el día uno. Yo tengo una exclusividad, pero ¿qué creen? No les puedo pagar a todos. No, no, además, espérate. Dame un segundo. Quien se quiera quedar adelante y todos por convicción nos quedamos. Y un día, el día que salió el programa desde Gallola de Telehit, cuando este hombre, este hombre que tú ves ahí, tomó las pelucas, los tacones y empezó el éxodo, yo dije, a donde vaya él, voy a ir. Allá vamos. Y mira, te voy a contar una cosa. O sea, nosotros en Telehit, para que quede claro, hicimos cinco episodios, yo inocentemente pensando que con el lexto que íbamos a tener, obviamente nos iban a llevar a Canal 5. Entonces, hice los cinco programas, como yo, de alguna manera, era dueño de mi barra, bueno, dueño. Le fui a presentar el programa a Pepe Bastón, un ejecutivo de Televisa, que me acuerdo que le llevé todo en DVD y él, yo vi el programa y él habló por teléfono. Le valió madres. Fíjate, qué ente tan involucrado en la televisión este señor. Bueno, cuando nos vamos, para exorcizarnos o exorcizarme yo, fue que hice el show Telebasura, que fue escrito por Carlos Rangel Maniguis y yo. Y nos exorcizamos a través del teatro. Pero sí, de Televisa tengo los peores recuerdos, porque les repito, nunca nos pelaron, pensando que el cable era de segunda. Y en ese momento el cable era el YouTube de ahora. Cuando vamos a espacio 2004, 2003, que todo el espacio que era como un expo se vacía para irnos a ver, se dan cuenta estos sacrosantos señores que se dedican a la televisión, que éramos un éxito. A la semana siguiente, Guillermo del Bosque me presenta un papel que me dice que firme, que no tiene importancia, justamente tres minutos antes de entrar yo al aire en vivo. Como soy abogado, le dije, ahora lo leo. Cuando leo el papel, aunque ellos lo negaban, era la sesión permanente para siempre, eternamente, de la reserva de Dés de Gallona. No puede ser. Creo que Guillermo del Bosque, con quien después ya hablé, me fue a ver al teatro cuando pasó por el cáncer y la verdad es que todo quedó bien con él. Me decía, es que yo no entiendo por qué si Derbez, sus programas los puede repetir Televisa, por qué los tuyos no. Le dije, por una gran diferencia, no nos pagaron un puto peso. Y los libretos están registrados a nuestro nombre. Por eso no los pueden repetir, ni los podrán repetir. Pero bueno, MBS fue una empresa encantadora. O sea, ¿quién tuvo ahí la visión de decirles, vengan a MBS? O sea, ¿quién fue la persona? No, te voy a contar. Te voy a contar. Bueno, se tocan muchas puertas, salgo de Televisa, me bloquean, me ponen en listas negras, me cierran las puertas de todos lados, de todos lados. Y bueno, pues me voy a trabajar una compañía productora que no tenía nada que ver con lo que yo hacía, pero yo tenía que seguir generando dinero para vivir. Y un día yendo al café de la esquina, al que me iba a tomar un café cada cierto tiempo, me llegó, te lo juro por Dios, Telebasura. Así, Telebasura. Así tal cual. Entonces, me quedé así. ¿Pero qué diría Freud? Es muy lógico que en ese momento a tu cabeza llegó Telebasura. Claro, de lo que habías pasado. Me habían hecho. Entonces, le hablo a Carlos Rangel Amaniguis, le hablo a Javier Yepes, le digo, vamos a hacer un petit cabaret. Porque Alejandro Gou, en ese entonces, que además siempre fue muy encantador, tenía el más cabrón del show center. Y habíamos llenado el más cabrón del show center muchas noches, nosotros. Alternando con Enrique Guzmán, con Mijares, con Yuri Tanel Libertad, Armando Manzanero. Bueno. Y el asunto es que construyó un cabaret chiquito, arriba, llamado El Segundo Piso. Y le dije, tengo un show para El Segundo Piso. Me dijo, adelante. Nos sentamos a escribirlo, lo escribimos rapidísimo. Y fue un chingadaso ese show. Y ahí nos exorcizamos justamente de todo lo que había pasado. Después seguimos trabajando. Yo me integré al programa La Taquilla en MBS. Y de ahí me hablaron para ofrecerme un late night. Lo que ellos querían, acabó siendo lo que yo quería. Pero ellos qué querían que hicieras. Ellos querían que yo hiciera un tipo talk show, haz de cuenta, como de David Letterman, o como el que hacía René Franco. Un night show. Que para mí, para mí. Como el que intentó hacer a Arad de la Torre. Como el que intentó hacer a Arad de la Torre. Sí, o como el que intentó hacer a Adrián Uribe, no sé. Sí, que le sale del fundín. Sí. Es muy difícil. Es muy difícil. El mexicano no tiene el ADN de ese formato. No. Entonces yo dije, no. Nosotros no tenemos el ADN para ese formato. Hagamos una mesa, que en forma de herradura, donde haya cuatro voces diferentes, y encima vamos a volver a hacer desde Gallola, y vamos a meter los sketches desde Gallola, en cada programa. Y los viernes hacemos puro desde Gallola. Me dijeron que sí, y fue un chingadazo de programas. Una nave interestelar. Cuando salimos al aire, no tienes una idea de lo que fue. Sí. Y estamos hablando que era una señal que a lo mejor no tenía estos números tan... ¿Pero qué crees? No, el mismo programa... Te voy a contar. El mismo programa hizo que se ponderara toda la señal que en ese momento se estaba proponiendo, ese sistema de cable. Nosotros, paulatinamente, íbamos viendo cómo se iba poniendo la ciudad... Pero es que también hay otra cosa. A ver, momento histórico. Había cable, había cable... ¿Qué? Pero Ispilas ya es diálogo. ¿Te está interesando la historia, Maniwis, o no? ¿Te interesa esa historia? No, estoy... Está vacía. Pues estoy escuchando a los Ispilas. Ah, no, nada. No estoy como tú burlándome, ni pegándome por abajo, diciendo, ve las tonterías que están diciendo. Ve la supermana como nada más ni deja hablar ahora. Vamos a Horacio, que a veces se nos pasman, ¿no? Así. No, pero... Maniwis, muy interesante. No, no me hagas poder contar eso. Es que estoy... Así nos llevamos, estamos bromeando. Pero el momento histórico es un momento donde ya hay internet, no hay plataformas, está el cable y llega y rompe con todo Dish. Y entonces, porque MBS se asocia con Slim y se convierte en un sistema de paga mucho más barato que los demás que existían. Entonces, empiezas a ver que toda la ciudad y toda la república se llena de antenitas rojas. Y ahí llegan Nocturninos. Después ya vienen las plataformas y Dish valió madres. ¿Pero qué crees? ¿Pero qué crees? Nos toca justamente esa colita. La transición. Esa colita y hay muchos programas desde Gallola de Nocturninos que se quedaron en el internet. ¿En YouTube? Por eso la gente se linkean y que la gente los recuperó y los puso. Pero bueno, y luego nos llaman a TV Azteca entonces ya es un momento diferente, ya estamos formados y entonces la verdad es que no me puedo quejar el trato que yo he recibido aquí en TV Azteca donde tengo 13 años trabajando ha sido un trato muy gentil, muy educado, han valorado mi trabajo, mi poco talento. Eso han reconocido quién eres. han reconocido lo que haces. me han dado grandes oportunidades, nos han dado grandes oportunidades. La verdad es que la verdad es que estoy muy contento y a ver, díganlo que se les pegue su pinche gana si creen que yo soy este un ¿cómo se dice? Un barbero. No, no, no. La verdad es que les cuento, eh. Si no, no estaría aquí. Y hay que ser agradecidos. Desde que yo llegué no tengo más que agradecimiento para Luis Armando Melgar que fue el que me llamó. Obviamente Luciano Pasco, Sandres Mester que fue un encanto en verdad conmigo. Este el señor Ricardo Salinas Pliego también, este Adrián Ortega ahora. He tenido pura gente linda con la que me he topado actualmente mi productora Maru, Maru que es un encanto igual que que dio Lluberes Maru Silva si no la conocen muy buena productora entonces me he topado con pura gente linda talentosa respetuosa aquí en esta empresa hay una unidad de género cosa que es impresionante porque cuando yo trabajaba ya en Televisa el acoso era una cosa bravas es lo que callamos las mujeres pero bueno es lo que callamos y luego ustedes también también han logrado a ver ahora está hablando a ver está hablando te voy a preguntar a Maniwis momento le vamos a hacer una pregunta a Maniwis a Maniwis gracias es que me estoy distrayendo ¿qué tal la boda de Lele? no otra pregunta a ver estoy distrayéndome porque tengo un monitor aquí enfrente y digo ¿cuándo me entrevistó Pati Chapoy? era Paulina Rubio es que estaba entaneando al mismo tiempo ya le estamos quitando todo el rating ok ahí les va el punto es de pronto ustedes también han conseguido adueñarse y lo digo en el buen sentido de la palabra de ciertos espacios radiofónicos donde parecería que hay gente como un René Franco como un Sergio Zurita que están ahí metidos y de repente yo le cambié y me dijeran dispara Maniwis dispara o sea ¿qué está pasando? te voy a contar ¿qué está pasando? ¿qué está pasando? te voy a contar yo llegué a Dispara Margot Dispara porque obviamente Horacitu me invitaba y esto era cuando Sergio Zurita no podía ir entonces de alguna manera lo cubría entrábamos en esta convención de que Maniwis pues por Rubio Natural se apoderaba se apoderaba del espacio y se convertía en Dispara Maniwis Dispara el público es genial juega con nosotros ¿sabes? y a Maniwis en particular le permite muchas cosas como esas por ejemplo tener su programa de radio durante dos horas apañárselo apañárselo el problema el problema era cuando ya la gente escribía a los directivos de MBS pidiendo que por favor ya no regresara Sergio Zurita porque le gustaba más el programa con Maniwis ay perdón era mejor claro no entendían que el titular del programa era así que ni siquiera era Horacio en ese momento no a ver te voy a contar una cosa ese programa era de él me llaman a mí para que hagan Mancuerne y decía dispara Mano dispara con Sergio Zurita yo era su villalobos entonces yo era digamos el segundo a bordo ya Fausto y Claudia pues ahí estaban Fausto y Claudia adorados ya estaban ahí pero creo que yo ayudé para que Fausto y Claudia tuvieran una presencia más importante y brillaran porque con ambos estuve trabajando para que perfilaran bien lo que lo que son porque los dos tienen mucho talento y lo que querían decir el programa yo de alguna manera llegué a transformarlo y lo sabe Sergio Zurita porque le dije tu ritmo es muy lento esto hay que acelerarlo y entonces casualmente el programa empezó a tener éxito es que es muy clavado entonces le dije no a ver no no todo es Bob Dylan necesitamos equilibrio y entonces yo lo empecé a agilizar y luego de cuatro años y medio a estar ahí un día me harté y renuncié la verdad me harté ya no era un ambiente bonito yo no estaba a gusto y luego fíjense recientemente me ofreció MVS un programa de radio que ya estábamos puestísimos con la Maniwis y ya no nos llamaron porque no es el momento nos la aplicaron de no nos llames te buscamos déjanos tu foto pero es que te voy a decir algo sobre todo en esta relación Horacio Villalobos Maniwis tenemos algo que no se puede comprar en ninguna miscelánea que se llama química ay perdón no vuelvas a 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 que se pinte el pelo pero que el tinte también es química también es química también es química claro claro que se pinta en el pelo yo te entiendo yo te entiendo nosotros los medios naturales nos entienden la nariz ¿qué te pasó? que empecé a usar la agüita de manzanilla y ve como me lo dejó pues sí me amó pero también hay que enjuagarse el colágeno el colágeno sí me lo enjuago todos los días ¿qué? a lo que voy es que esta química que tenemos Horacio y yo pues la aprovechamos eso es todo Horacio y yo de pronto nos entendemos mirándonos nada más no 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 es que te voy a decir una cosa o sea a mí hay hay muy pocas personas que me han hecho a punto del ataque cardíaco de la risa la película la ya ya mana ya está ya déjala déjala que ya nos trajo el tiempo lo que quiera lo que quiera bueno hay una película hay una película que se llama Los Herredos de Wanda que es una película que tiene el récord de que una persona viéndola en Uruguay se murió de la risa se murió de la risa la película es genial justamente con Jamie Lee Curtis que acaba de ganar el Oscar bueno entonces con Pilar Bolívar Carlos Rangel y la supermana que hemos vivido tantas cosas juntos tú imagínate que hemos recorrido por lo menos la supermana Maniwis y yo tres veces la república en gira si no claro con Pilar he viajado a muchos lados a muchos lados una vez creo que estábamos en casa de una ex íntima no vamos a decir su nombre deberías decirlo deberías no merece la pena nombrarla no es nadie pero entonces estábamos Maniwis Pilar y yo platicando y empezamos a decir unas cosas que yo me empecé a privar de la risa de estos pendejos lo que decían a tal grado que el novio en cuestión que tenía yo me tronó porque no lo pelé en toda la noche porque yo reía con Pilar y Maniwis y ahí fue cuando me di cuenta la verdad yo prefiero a Pilar y a Maniwis y a la supermana que cualquier novio además es enuera si te tronó por eso es enuera no se indignó se indignó le dije a Betala chingada bien dicho yo prefiero tener uno que otro con el que puedo rayar paredes poner firmas en las paredes de los moteles o donde me agarre la noche o el día o la tarde que tener alguien de fijo porque tengo una familia y tengo unos amigos y tengo un equipo de trabajo insuperable inenarrable y aparte es no nada más es la amistad esa amistad se lleva al trabajo se lleva a la hermandad porque ya ni siquiera es que seamos amigos ya hay una hermandad con los lineamientos que tiene una hermandad de códigos lealtades un montón de cosas en positivo y eso a mi me encanta y pues si para rayar paredes mejor uno que otro que ustedes que oyen el podcast sabrán lo que nos referimos porque chiquen no 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 yo entiendo lo que es rayar paredes yo entiendo también el colágeno lo entendí ahora a ver este bueno si ya si no ya también me iba a ver pilar pilar fíjate ya me raspó y le voy a echar una flor pero fíjate ahí te va lo que te voy a decir yo creo que encontrar una persona como pilar y díganme ustedes si miento en lo que voy a decir es algo muy bonito porque de entrada tú le demuestras a todo el mundo probablemente sin querer hacerlo que la cultura que la inteligencia que que tener todo este acervo que tú tienes no va peleado con echar desmadre con ser buena onda entonces la cultura no tiene que ser mamona no y eso creo que es lo que tú le demuestras a la gente porque eres una mujer que habla y que luego te echas unas que yo tengo que buscar en el diccionario de qué está diciendo pero al mismo tiempo o sea aprendemos pero te ríes y le guarreas igual que todos eso está bien lindo es que ay mi chiquen precioso a ver ahora dime otra vez lo del colágeno no del colágeno el colágeno era muy complicado un nivel intelectual muchas gracias y fíjate que eso es mucho lo que me dicen en las personas de pilares que oírte como analizas las palabras el lenguaje pero no eres mamerta no es esa mamuclón es de vamos ahorita y que no entiendes nada y que estás hecho un relajo y otra cosa es el sentido del humor que es una llave para abrir el corazón y la mente de las personas y lo sabemos todos tú también me chiquen todos los que estamos aquí entonces manejar este diapasón entre la cultura la seriedad el análisis pues sí la teoría cosas muy técnicas y demás con el humor la guarrez la vulgaridad el lenguaje florido y demás para mí es la combinación perfecta y te voy a decir algo si de pronto tenemos un lenguaje muy fuerte para algunas personas nos llevamos entre nosotros muy fuerte pero hay un profundo respeto y admiración por cada uno de ellos y creo que esto también es la base y luego llega el cuerpo que nos trae unas cosas también o sea a ver yo en su momento me tocó trabajar en una estación de radio donde estaba Anabel Ochoa que era sexóloga te acuerdas y que hablaba de una manera mi Anabel Ochoa que te apasionaba y escuchabas y con desparpajo y regañaba a la gente y todo bueno tú tienes un estilo tan distinto pero además tan cautivador también en el sentido que nos lo platicas y nos haces aprender y te has integrado a este grupo cómo te integras a este grupo por Horacio así muy fácil por Horacio esto tiene más de 10 años que Horacio en algún momento estábamos hablando de cuestiones de VIH un amigo mío psiquiatra que admiro mucho le habla de mi Horacio y Horacio me dice necesitamos que me des una capacitación en esto porque vamos a hacer una obra que va a tratar sobre estos temas un corazón normal y entonces pues les explico el origen del VIH qué pasa nos dio una cátedra acerca del VIH y entonces el director me dice es que los actores no entienden muy bien qué es tener VIH yo veo pacientes con VIH realmente es un balde de agua fría entiendan esto y ahí empezamos a platicar entonces Horacio me dice creo que tenemos que esto que llevarlo a un lugar más amplio y acabamos en la radio hablando sobre la historia del VIH y demás en ese momento luego Horacio me dice creo que podrías funcionar hay que educarte esto es importante si me requieres una educación para transmitir una idea hay que prepararse y entonces bueno a prepararme no hicimos un piloto te acuerdas hubo un piloto que hicimos para Canal 7 cuando Rodrigo Fernández era el director del Canal 7 se iba a llamar el Club del Insomnio producido por Raúl Sánchez que adoro que trabaja aquí en la empresa tiene un programa que es muy interesante porque iba a ser de 11 a 12 de la noche y me mostró aquí la gente de Azteca un análisis de que ya ves como Televisa todo el tiempo hablaba de la familia mexicana que para Televisa era papá güero mamá güera y hijos rubios todos católicos por supuesto y entonces el estudio este que me enseñan aquí en TV Azteca arroja los millones de seres humanos que viven en uniones libres que las mujeres madres solteras las parejas del mismo sexo o sea hay millones de personas que no son la familia tradicional y a ellos íbamos a ir dirigidos con este programa pero eran millones millones y al final de cuentas bueno pues cada vez que yo hago un piloto el programa no sale es lo que te iba a decir y no me pregunten por qué así pasa parándula 40 ¿no? fue Pilar vamos sí cuando entramos al aire la historia de mi vida es el programa ya empezó te unes mañana pero mañana inician hagan un nada más un ensayo y van y siempre bueno llevo años trabajando en los medios cuando hubo un piloto nunca sale el puto programa pero eso pasa no pasa pero siempre a mí ya parezco estufa de tanto piloto pero esta no es la excepción o sea no nos hablaron para ser un piloto no ya quedaron ya quedamos veníamos a despedirte preciosamente yo sí pediría otro correctivo por favor para 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 sí pero ya me estás tendiendo la camita muy feo pero yo te culpa habla con tus productores bueno eso sí eso también nada más el correctivo es con Furcio ya lo hemos establecido porque es para educarlo ¿ves cómo no te integras a este grupo? no perdóname te digo la oportunidad por eso y estoy fuera estoy fuera ya estoy fuera pensé que era yo pero era otro rubio natural aquí abundamos abundamos los rubios naturales a ver supermana dime y de pronto apareces tú también con esta figura portentosa una cosa espectacular y me encanta de repente viene la supermana pero a veces vienen otros personajes también al podcast que son también muy entrañables que la gente quiere tanto mira yo entendí un poquito adelantándome entendí que trabajar con Horacio era una gran oportunidad y entonces yo empecé a forzarme a mí a voces a posturas a personajes y entonces eso me llevó a bifurcarme de una manera que a mí me asombra yo después de mucho tiempo empiezo a repasar he hecho a Anabel Ochoa hago a María Félix hago a Chabela Vargas a Patito a Carmen Campuzano a millones a Michael Jackson a Lady Gaga y así podríamos aventarnos de repente yo un día estaba yo así dije no ya son más de 50 pero eso es asombroso y solamente me lo da este hombre un día ¿de qué te acordaste? a ver cuéntanos ¿de qué te acordaste? te voy a platicar ¿de cuál fue? pero para ver utilidades las de Javier Yepes mamá me da nos hizo nos llegó a hacer Javier hay una cosa les voy a contar una cosa hubo un evento de homofobia en MBS Televisión sí pasó y me hablaron de los altos mandos que los personajes de Maniwis y Superman salían pues no estaban bien para las buenas costumbres del canal verídico entonces nosotros les dije ok renunciamos nos vamos todos les dije los gente les dije está pasando esto nos vamos y Paula Sánchez dijo no quedémonos aquí para dar la pelea entonces tuvimos que hacer algunas transformaciones pero lo más genial es que la persona de los altos mandos que pidió que no hubiera personajes así trans o gays de mamamela no dijo nada porque pensó que era mujer la saludaban la señora de beso la señora está muy bien este señor llegaba a saludarla de beso pensando que era una señora espérese espérese y entonces si era una señora mamamela bueno el elenco éramos nosotros invitábamos sí a gente famosa también para que fueran invitados pero el elenco era básicamente nosotros entonces mamamela nos llegó a hacer desde Juan Gabriel la reina Isabel la reina Isabel no 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 mis piggies mis piggies no hemos hecho una cantidad de personajes sobre todo tú pero y mamamela y bueno tú y a le ley también a le ley bueno tú el encaso también la vero que yo de verdad yo entro a trabajar con Horacio por la vero gracias a la vero y a Alejandra Ley no que me dicen oye este tú crees que Pilar aceptaría trabajar con nosotros porque no le preguntas le dicen a la ley y le digo yo sí feliz de la vida y entro con la vero porque ya conocía a Horacio a mi vero ese día lloramos todos de la risa el día que hiciste a la vero y desde ese día hasta hoy Horacio estamos hablando casi de 15 años me acordé de lo del bebé verdugo que bonito en su episodio si en lo oía yo reía pero sabes que es este hombre nos tiene mucha fe es más la fe que yo no tengo en mí él la tiene él un día me dijo léete este libro y mañana me traes 5 reportajes y así me aventó a la calle Horacio así de ser reportera siempre que la espermana pero espérate y lo haces muy bien perdón y yo esa noche me aventé todo el libro dije ok y salí a la calle pero claro los griegos no eran tontos tú tienes una máscara entonces ya tienes un discurso que decir ya tienes la atención y ahora aviéndate y hazlo yo tan pronto salir a donde fuera a la calle a donde fuera la gente se acercaba y entonces yo ahí los agarraba sí fue muy fácil pero eso yo no lo hubiera visto sin este hombre que está aquí a ver preguntan a propósito cuál es su personaje favorito desde Gallola Gallola Manigüis la amo la amo a la Manigüis es que es la joya de la corona de desde Gallola la Manigüis yo difiero de ustedes hay varias joyas de la corona yo iba a decir Horacio no a ver no te voy a echar una flor hay varias joyas de la corona y son en verdad la supervana Manigüis y la Veros son tres genialidades creo yo las VIP también son geniales el chef hornica mamamela los personajes se volvieron icónicos porque además son arquetipos y son están en la mente de todo no no dale dale es tu programa al fin yo ya me voy el podcast es tuyo yo ya es mi último que tenemos este es rudísimo imparables eso pero es que son tantos años ya de tenerlos abiertos muy padre lo que dices de los personajes y que cada quien y que si Lavero que si Manigüis este la supervana el corpo o sea el corpo el corpo pero lo mejor lo mejor lo mejor de todo son las personas Daniel Vives Horacio Villalobos si Carlos Rangel Jerry McCruz y sabes Pilar Bolívar porque porque todo lo demás claro es lo que enseñamos es nuestra diversión y demás pero nuestra verdadera esencia nuestro ser seres humanos somos cada uno de nosotros y esa es la parte más importante y medular de este es que no no es una casualidad que tengamos más de 20 años juntos yo no sé si todas las demás compañías puedan decirlo no no claramente no pasa y con cariño eso además eso además y con la convicción Manigüis de estar uno con el otro somos un grupo multidisciplinario que en verdad nos agarramos de la mano y por ejemplo a mí me gusta mucho dirigir y cuando hay cosas que es como corro a Pilar yo sé que Pilar tiene unos cimientos fuertísimos que me va a poder ayudar o cuando necesito por ejemplo visualmente crear algo corro con con la supermana ¿no? porque tiene esa habilidad y cuando quiero algo de estructura y de logística Horacio Villalobos se pinta solo cuando estoy a punto de suicidarme Jeremy cuando tembló ¿te acuerdas? ay sí cuando tembló tú la calma pero tengo que decir algo con respecto eso que nos estábamos acordando la semana pasada Horacio y yo hubo un temblor en el en el en 2017 no ya cuando estábamos en Postbox en 2020 o sea ya les tocó un temblor en la condesa a ver casi que es más gruesa Jeremy no puede ser en 2020 porque el podcast es farándula 021 entonces ¿qué año empezamos? en el 21 entonces ahí está la estructura de la que hablas ahí está mi Jeremy ¿sabes qué pasa? que él él es él es él es una auténtica figurosa lo cual es muy grave y bastante pozona y pozona y muy inventada y muy inventada bueno nada más que sí a diferencia de muchas sí tiene que curró y tiene una carrera de psiquiatría pero Jeremy en verdad lo que él quisiera hacer es Liza Minnelli en el en cabaret sí él mataría por estar en el grupo jeans imagínense lo de payasito negro payasito negro mira aunque sea de bailarina del cuerpo de Beyoncé en Single Ladies Jeremy mataría por eso le podemos decir a Alex Irvent que te lleve a algún show ahí sí algún día no no por ejemplo si mi Carlita se enferma porque puede ser exactamente oye a ver no conté no cuéntalo cuéntalo porque aunque me hagan así yo no me voy a ir estábamos grabando una noche y entonces de pronto llega Jeremy y dice como en una hora va a temblar entonces ¿qué te pasa? a ver Jeremy por favor o sea en qué cabeza cabe cuando eso imagínate lo millonario que sería una persona que sepa cuando o sea si ya damos aplausos que ya nos enteramos 40 segundos antes o 40 segundos después depende de la alarma sísmica ay Jeremy por favor ay pobrecito pobrecito de ti seguimos grabando a la hora que empieza a temblar y entonces nos tratamos ¿por qué no lo tienen mejor? ¿con qué cara ya lo veíamos? después de que lo insultamos tanto y estábamos grabando todo lo que decimos porque la gente de verdad sí es mucho desvane como lo pueden ver pero hay una disciplina y un rigor muy impresionante para que esto suceda y entonces Horacio que no le dan miedo los temblores y nunca le han dado él seguía sí porque en ver o no ver y todos no en verdad yo creo que ni cuenta se dio de que ya nos habíamos salido todos aquí en Azteca nos agarraron varios fuertes aquí y Horacio y tú y tú exacto Horacio y yo compartíamos el temblor así veíamos todos los trastos cuando le voy a platicar una anécdota cuando nace una estrella o sea Merengón triunfa en ADN 40 Alejandro Brof que lo adoramos que es nuestro hermano estamos grabando Farándula 40 en la noche porque era el horario que teníamos que era cuando el foro estaba digamos desocupado para poder trabajar para hacer un programa de dos horas se hacía los jueves ya le estoy contando un secreto entonces estamos haciendo el programa y en eso empieza a temblar salen pero miren técnicos gente producción y compañeros pero en chinga yo la verdad es que no me dan miedo los permanecer yo le digo te quedas aquí nos quedamos viendo como se movían las lámparas me tomó del brazo y salimos con toda la tranquilidad pero hubieran sido ustedes dos no por piernas pero entonces ahí fue cuando nació una estrella porque no había quien en ese momento quien transmitiera entonces Alejandro Brock trabajaba en un noticiero y a la productora a Patty McKerche se le ocurre poner a Alejandro muy inteligente decisión y Alejandro llevó la transmisión y nos adelantamos a toda la televisión mexicana porque fue el único canal que tenía todas las noticias en vivo Alejandro estuvo fácilmente una hora solo lo hace muy bien empezaron a llegar empezó a llegar llegó Roberto llegaron buenos compañeros y bueno y a partir de ahí que fue el primer temblor que fue el de Chiapas de 2017 que fue un jueves el martes fue cuando nos cayó la Bertolucha aquí en la Ciudad de México a nosotros verdad la verga tal cual bueno pero Alejandro ahí ahí nació una estrella porque se dieron cuenta el elemento tan bueno que era porque Alejandro llegó a DN40 para ser colaborador de la sección de moda de farándula pero fíjate tú va más allá de galletera a la televisión sí de galletera porque no de mí de inglés nos dejó sin a darle 40 a nosotros y de experta en cómo te viste ¿no? de fachón ¿no? de ahí pasó a a no a conductor a locutor no es que primero primero habla muy bien inglés muy bien sabe es un gran periodista lo digo en serio un gran periodista y de moda y vestuario de moda y vestuario sabe muchísimo y también habló mal de nosotros también 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 fue el que intrigó para que nos corrían es broma es broma pero lo de galletera ya fue después sí con miel me sabe porque miel me sabe es un lugar maravilloso que él abrió ay sí la verdad es que es tan generoso él con nosotros y ya es parte de nosotros también también me quedé pensando una cosa que decías ahora de las personas y no de los personajes y creo ya si quieres di si no no me da igual lo que quieras yo creo que se ve cuando las personas también son agradecidas y las personas también saben con quién es ese equipo porque a lo mejor hay otras que han tenido sus tesoritos y dijeron yo ya no quiero estar ahí se van y terminan bufando y reclamando y la vida te acomoda donde te tiene que acomodar aquí triunfando yo te voy a contestar eso todo el equipo sigue prevalece a través del tiempo tan pronto llamar Horacio y aquí está Paula está Claudia estamos todos los que estamos vivos solamente hay una persona como tú lo dijiste que es malagradecida y que ha sido y que ha hablado cosas de esta familia porque mira que si a mí se me suelta la boca bueno te la marinerai entonces eso yo creo que es lo que nosotros si tenemos ser agradecidos somos equipo aquí hay una coraza nos reagrupamos cuando hay que ya lo dije desde el principio este hombre en la distancia corta es un gran amigo nadie ha visto por mí como lo ha hecho él y como él ha visto por todos y cada uno de nosotros solamente esa persona no está y hay una cosa y cuando esa persona intentó contraatacar a través de una amiga de ella Natalia Tellez que me tachó de transfóbico tuve que hablar y romper el silencio decir quién era esta persona y qué había hecho había puesto en riesgo nuestro trabajo etcétera por muchos problemas ¿cuánto hiciste tú por esta persona? no importa pero el acento fue ¿te duele el tema de que esta persona no me duele nada? no nada no me duele nada pero lo que fue muy genial y que eso me hace te juro que hasta que se me llenen los ojos de lágrimas es cuando yo no me dejo porque empiezan a tachar de transfóbico cuando lo que menos soy es transfóbico que yo tenga o haya tenido problemas porque ya no tengo con una persona que casualmente es trans yo tuve problemas con una persona que a final de cuentas renunció y que después nos despotricó de nosotros ok perfecto pasa el tiempo esta niña Natalia Tellez me tacha de transfóbico porque yo tengo problemas con esta persona y entonces reviento y digo ahora sí voy a hablar y hablé hablé y durante dos días la tendencia número uno en Twitter fue yo con Horacio porque aunque algunas personas lo hayan olvidado ustedes el público la gente no lo olvidó y durante dos días dos días fui tendencia yo con Horacio entonces eso me mantiene contento feliz y sé que hice lo correcto y vigente y exitoso y el concepto sigue triunfando eso es lo más importante oye tú qué privilegio tener estos gimnastas mentales te das cuenta no tanto porque es mi último show pero si no lo fuera sería era broma no me dejaste acabar era broma ya me dice tenura no mi amor nada es verdad no te vamos a dejar sin tu pan pensé que sí pensé que ya lo habían este es tu programa yo estaba seguro que ya habían hablado nunca había visto tanta gente aquí enfrente o sea te digo niña que grabas mi vida que grabas pues mírala pero ya tenemos tres cámaras que más grabas una más una más por cierto de la actitud eterna a Fer que se ha jugado con nosotros porque mi Fer no creen que es tan sencillo juntar no y sin dormir porque venimos venimos todos sin dormir Fer además de veras muy cruda porque ayer se la pasó tremenda y estuvo aquí en la puerta parada desde las 7 de la mañana recibiéndonos cada que llega no es cierto pero hay quien la que te pidió 5 pesos pero es que es mejor conocida como tristeza la que te recibió con el chemo oye a mí me cobró a mí me cobró 200 pesos por entrar a Azteca sí muy de esas también que me cobró por peso y pagó que le ha de ver pagó 500 mil el cuerpo por entrar no y el cuerpo feliz le hubiera dado mil con tal de que no dejen totalmente me ve en la cafetería de allá abajo y me ve y lo veo como ya sabes cuerpazo en medio cruzando patio TV Azteca que se note mi llegada eso bien bien no ya antes de que se acabe hay algo muy importante entren a salvandogüeytasperudas.com y otra cosa si entren por favor esto es muy importante una compañera de la comunidad trans la está pasando muy mal se nos enfermó y no tiene recursos y el próximo domingo vamos a hacer un evento bueno no vamos a hacer la que lo está organizando la espermana cuéntales por favor si todo el colectivo está con Marianita 33 que bueno la está pasando efectivamente como lo dijiste tú muy mal es la última de las hermanas vampiro la más noble y vamos a hacer este evento en Londres 142 así es que este domingo 19 a las 8 de la noche ahí los esperamos con una cuota de apoyo de 100 pesos para Marianita 33 y también va a haber un show todo esto es a beneficio de Marianita que tanto nos necesita así es que por favor si está en ti si tienes voluntad por favor a ver los domingos luego quieren ir a jotear y no hay donde ok vayan ¿cómo se llama? Put Londres 142 el antro se llama Put se rompieron la cabeza para ponerle el nombre que original es y luego hay un bar que se llama Oh hitos hitos y luego el que lo lea no ya espérense entonces el Put hashtag está en donde Londres en Londres 142 ok el domingo domingo 8 en la noche van a ver un desfile de talentosísimas talentosísimas y talentosísimos personajes y artistas exactamente algunos con H pero no importa otros sin H para apoyar a Marianita 33 y bueno pues además 100 pesos si van a reír van a divertirse por favor vayan y si pueden dar más den más vayan y apoyen oye dicen aquí Guillermo Pilarica se fue a rayar el baño de Azteca antes de la transición no 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 ya hay foto ya hay foto dice que sí ya ocurrió ya ocurrió ni modo ya pasó pasó es que llegué temprano palodado mi Dios lo quita no ya hombre que te digo ya 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 yo nada más quiero recordarles por favor los viernes a las 8.30 de la noche en el teatro Shola un acto de Dios no se pierda en esta experiencia teatral porque es una experiencia teatral y aprovechen el 20% de descuento que tenemos hasta el viernes todo el viernes así que compren boletos en taquilla del Shola o Ticketmaster no vivan la experiencia de un acto de Dios es una obra que triunfó en Broadway que ha triunfado en todos los países que además el autor que ya es amigo personal me dice la única persona que pueda hacer la obra en micro eres tú eres el actor que más veces lo ha interpretado en la historia de la obra que le ha hecho todo el mundo y no se pierdan parándula 021 también obviamente en todas las plataformas ya están 101 episodios lo cual se dice fácil pero ya quiero ver varios ya es la hora del anuncio a ver mira la hora del anuncio viva la vida martes teatro Shola 8.30 no se pierdan esta experiencia ya sé que está muy mamón de moda esto de una experiencia lo inmersivo y la manga del planeta no si es una experiencia porque es una caja de juguete de belleza por favor calo viva la vida 8.30 2 martes teatro Shola espérate pero el próximo martes es tu último martes o te vas a extender quién sabe pero el próximo martes va a estar la auténtica Doñi Nini eso es lo que le sirve ahí no perdón que te interrumpí no por eso iba a eso que nuestra invitada nuestra madrina de honor es la auténtica Doñi Nini oigan y voy a pedir miren ahí les va para que nos tomes una foto una fotito a ver sonrían todos de verdad gracias primero sonreír espérense los que están viendo aguántense tantito lo bueno es que como lo pueden ver lo pueden ver ok la lonja no dices cuando tú grita 3, 2 foto 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 eso que bonito fotos 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 avientamelo gracias oigan yo de verdad a ver donde por favor pero las personales cada quien para que tu momento de gloria cuerpo arroba gemocruz en twitter y en instagram y arroba jeremy cruz shrink en tiktok porque como tía ahí estoy que tal que tal y da sus clases de la universidad y todo bueno una cosa a ver mis redes todas están homologadas twitter instagram facebook onlyfans arroba jeremy cruz supermana como va jeremy cruz claro que si bueno suscríbase compitiéndole al babo tengo un solo video saludando ay bueno tengo mi onlyfans pero no saben con que con que está saludando exacto como parpadeando con el michote desamarrado a ver maniguis donde te encuentra toda la gente tiktok instagram y twitter arroba guión bajo maniguis y facebook maniguis original querida pilar pues si en todas las redes que es twitter es instagram y facebook todo nada más pongan pilar bolivar y sale tiktok no 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 soy la tía todavía y ahora si tú todavía no le doy el golpe lo voy a intentar no tiktok está bien padre pero lo voy a intentar yo lo tuve que sacar bueno lo saqué por gusto cuando hice la última academia lo más reciente que patrocinó la academia y la verdad es que es una red que ahorita es muy noble porque la de instagram está perra porque no subes ni por equivocación no tú y te está agresivo tú y te siempre ha sido una plataforma dura por eso me callé para que no van a decir que no los dejo hablar ya ves que está muy de moda ya está muy de moda que además hay una cosa ahí sí que la verdad es que hubo una convivencia padrísima entre nosotros en el Oscar este javier es padrísima persona que es ser tan angelado pero ahí ahí se le armó le cayó un tsunami a mi querido ricardo cazares creo que de una forma injusta a pesar de que javier ibarreche salió a decir que que la pasó genial que que fuimos generosos con él porque además él era el nuevo no la verdad es que él tiene un un conocimiento y un ángel que eso lo hace es un profesional pero nunca le había tocado hacer esa entrega de los Oscars que es una transmisión muy difícil de parte todo siempre hubo buena vibra en verdad además él es muy encantador pero bueno las cosas se salieron por lo menos del entendimiento y a ricardo le cayó un tsunami que creo que no se lo merecía pero bueno ricardo salió a explicar Javier suele explicar pero pues cuando alguien no quiere entender pues no no va a entender pero el asunto es que fue en verdad una muy linda convivencia y ojalá y que Javier siempre esté en las transmisiones del Oscar porque lo hace genial 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 al igual que todo el equipo comandado por señor Valdez y bueno yo estoy en instagram en tiktok como oracitu guión bajo oficial en twitter arroba oracitu y en facebook oracio villalobos y ya y no tengo alifans no bueno pero pues vemos no no lo vas a tengo cuerpo caraza pelazo pero pero soy oye soy tímido y tienes su grandeza yo sé lo que les digo bueno pues ahí está debería aprovechar bien piénsalo oracitu lo debería pensar piénsalo pues mira si me corren de aquí de azteca eso no va a pasar pues uno nunca sabe a ver ustedes se suscribirían a la ¿ves? mira ya tendría 5 toda la rubieza natural aquí todos hay algo que es muy bonito ellos que están ahí que los conozco perfectamente no voy a decir quiénes que están detrás de cámaras que son gente que quiero y con los que he trabajado muchas veces porque llevo en esta empresa desde hace llevo 13 14 años trabajando aquí este normalmente cuando están los lives están en sus lugares de trabajo claro lo que te digo y están aquí algo quiere decir que hicimos bien para que estén aquí y los que están atrás nomás como que trabajan porque se quitaron los audífonos también están veloz todos están viendo también o sea de eso se trata yo de verdad se los digo en serio y de corazón gracias por venir al contrario disfruto mucho que hayan estado acá hace el esfuerzo de juntarse todos en este día y a esta hora ojalá no sea la última verdad y pues si ya no me ven la próxima semana los ven a ellos pero yo soy el chicken y esto fue de lo que uno se trata bravo bravo adiós chau 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 chau